Uno de nuestros modelos más internacionales, John Cortájarena, es uno de los escogidos por la fundación The Climate Project del expresidente de Estados Unidos, Al Gore. Así, el vasco actuará como embajador en una campaña de concienciación sobre el calentamiento global. Junto a él, otros conocidos seis españoles trabajarán también en el proyecto. El diseñador Custo, el cocinero Sergi Arola, el bailarín Joaquín Cortés, la periodista Jesús María Montes Fernández, el músico José María Cano y Carolina Herrera. Siete personajes públicos para transmitir a los países de habla hispana la necesidad de concienciarnos sobre el cambio que está sufriendo nuestro planeta.